Hola chivarrillos, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, soy Laila Ross y vamos a entrar al Gran Bazar, que es un bazar de chinos aquí en Valladolid pero que como sabéis tengo que estar todo el día aquí y voy a dar una vuelta a ver qué hay que dar a ver qué es un medio cierre y voy a ir adentro de la ropa mira, calzado, mamá muy bien muy bien son bonitos estos también son bonitos y ha sido chippy, mira como una comunión están más bonitos estos mira, es mi talla estos son gratis, no tienen precio me encanta este también es chulo pero... ¿qué es el mismo? no, ese mismo, este es azul bueno, aquí está mi madre mira, vestidos mira en tu vestido ¿qué es esto? una fresa una fresa una fresa necesito pues estoy dando una vuelta porque como sabéis he venido a las... tengo que venir a las pruebas y tenía que traer a mi hermana y hemos venido a las ocho y hasta las cinco no tengo las pruebas así que dando una vuelta porque ahora mismo os digo que oráis la una y cinco son la... a ver... ¿dónde está mi relaj? son la una y cinco así que fíjate lo que queda y tengo que estar en ayunas así que fíjate el tiempo que estoy en ayunas guantes a ver... ¿dónde hay pantalones? bonitos para mirar porque a lo mejor me voy de bautizo ah, y no voy a mandar saludos vale, hoy no hay bragas caídas en el suelo miren lo que me quiere poner mi madre esto que son pantalones piratas en... ahora en noviembre y es que... que cosas tienes hija estos son piratas, vale esto sí, esto es otra cosa mira el negro miren que bonitos miren que bonitos son bonitos eh vamos a fijar un poco por a... pedazo de bragas tú tío ¿dónde vamos sin bragas? madre mía son enormes hay en el suelo caídas una bata miren una bata miren una bata miren una bata miren qué bonita una bata una bata oh tiene gorro este pijama qué guay qué tal lo saco para acá para enseñar tiene gorro espera da el gorro para acá que no sale no miren tiene gorrito miren qué cosa más mona qué guay ponle todo qué chis y si a alguien le gustan los camisones pues aquí hay camisón aquí hay muchísimos calcetimis estos son igual que los que tengo yo que vienen tres pares un euro cincuenta está más barato si nos de seco a uno veinte pero no hay de niño pequeño no hay pequeñitos nos metemos aquí por las sevillanas oh llegamos a lo mío a la navidad feliz navidad si hay cosas de navidad chicos qué es esto un sombrero este me encanta esto me encanta vale mirad este verde es precioso esto con helado fresquito qué es esto pero bueno esto no lo enseño que es lencería y esto sí son adornos mogollón de adornos que hay les tienes en blanco miren esto miren esto miren esto como estáis viendo en el vídeo estamos en un bazar chino de Valladolid qué bonita hay que no la puedo colgar ahora esto si tiene dentro mira tiene espumillón dentro es de cristal ah no es de plástico pero mira tiene un espumillón dentro aquí hay mucho más decoración navideña esto me encanta que preciosa que preciosidad y el papá no le sabe o santa claus como quieran llamarlo ya te digo ya te digo miren los vasos esto es para poner en en los regalos a ver si lo pillo podría mirar un poco a ver si hay algo para si vamos a para el bautizo miren esto es muy bonito es enorme oh mira voy a poner las ventanas mira que bonito si baila baila es que esta mi madre aquí mirala y esta bailando esta bailando esta bailando miren este que bonito es con muchísima decoración ahora navideña a ver este a ver solo ahí aquí para el enano no vas a encontrar hombre ya tenía que ser en juguete o algo de eso eso me encanta bueno pues vamos a ver algún juguete míticos pomperos las hadas madrinas y este es enorme de Mickey Mouse hola están aquí las barajas y aquí de princesas Disney como siempre como siempre tiene ese juguete este oh que grande es como mi cara de grande hay mucho tipo de cartas miren de perros un antiguo hay de dinosaurios un antiguo hay de dinosaurios un antiguo hay de dinosaurios como estas vale lo mismo la grande y la pequeña lo mismo mira este es el tiempo noventa céntimos miren que cosa más pequeña y vale lo mismo vale lo mismo que estas grandes y esas y las extranjeras estas no sé estas son más caras miren un puzzle para mi primo viene bien a lo mejor esto que es de niño pequeño estos puzzlecitos y cositas así estoy mirando barajas para que jugamos a las cartas mucho en casa pero esto miren estoy mirando para regalar a mi primo que va a ser su bautizo o en este en cualquier cosilla animales o cosas así una pelota como como el otro escenajero que se le metió que era bien grande y se mete en la pelota que se le metió que se le metió que se le metió jajaja el juego en la escalera ha tenido visitantes jajajaja pelotas pelotas como esto y la regala es el ajedrez un ajedrez o si no las peonzas no, para que se lo meta la boca no te digo que no hay mucha luz lo siento bueno pues vamos a dar un poco más de vuelta y despediremos el vídeo a ver escuche ala salen los dos cosa más amativa aquí estamos ya un poco purpurina más purpurina pinturas acrílicas esto me encanta todo lo que sea pintura acrílica y eso me encanta pintura para telas pinturas acrílicas a mogollón arriba aquí estas pequeñitas es que me encanta esto de pintar miren lo que es esto miren lo que es esto una paleta una paleta una paleta bueno ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado suscribiros den like comenten y compartan y siganme en mis redes sociales que son instagram facebook y twitter que ya lo sabéis ya os las dejo en la cajita de información mi twitter es arroba laila ross tete mi instagram es laila ross 1143 y mi facebook es laila ross separado laila de ross la l y la r en mayúscula espero que os haya gustado el vídeo vamos a despedirnos mamá adiós chivarrillos adiós